¿Te gustaría descansar mientras alguien hace la limpieza de tu cocina o baño por ti? ¿O que pudieras tener una rutina de ejercicio diseñada por un entrenador sin ningún costo? Todo esto y más es posible con las asistencias que tienes en tu plan básico de asociado. Son más de 60 opciones para que elijas las que más te gusten. Elegir tus asistencias es muy fácil. Tienes 5.000 puntos para hacerlo. Solo sigue estos pasos. Ingresa a www.asistenciaintegral.com.eva.com.co Digita el usuario y contraseña de tu cuenta COOMEVA. Si todavía no la tienes o olvidaste tu contraseña, ingresa por las opciones de la parte inferior. Al ingresar, haz clic en la opción Arma tu plan del menú principal. Encontrarás seis categorías de asistencias. Asistencias. Adulto mayor. Hogar. Mascotas. Familia. Médica. Movilidad. Haz clic en cada categoría para ver todas las asistencias disponibles. Para ampliar la información de cada una, haz clic en la opción Ver más. Cada asistencia equivale a un número de puntos y podrás ir eligiendo las tuyas hasta agotar tus 5.000 puntos. Una vez hayas elegido tus asistencias, haz clic en Continuar y confirma tu elección. A continuación, verás las asistencias que elegiste. Si quieres hacer algún cambio, haz clic en Modificar. Si estás seguro de tu elección, elige la opción Activar. Finalmente, verás un mensaje de confirmación. En cualquier momento, puedes ingresar por la opción Mis asistencias del menú principal para consultar las que seleccionaste. Para usar tus asistencias, ingresa a la opción Solicitar asistencias del menú principal. Solicitar tus asistencias es muy fácil y no tiene costo. Además, están disponibles siempre.